Vemos como se despiden los chiquillos. Puta el culiado, vamos a la cámara, vamos a pagar la cámara. Pero hermano, estoy trabajando, estoy trabajando, loco, también así te pega. Vemos la alegría aquí, vemos la alegría al partir. Que vaya bien, saludo, y muy frío, y poto. Se va la van, ahora nos despedimos, chau cabro, cuídense. Chau tío, gracias, chau, chau. Levanten un abrazo. Te amo. A punto de salpar, con frío, hay el maestro que nos va a ayudar. Estábamos firmando por nuestra seguridad. Aprendí a escribir mi nombre hace poco. Y mi rut, me lo aprendí hace poco. 17, 762, 379, guión. Ya. Te toca ahora al Claudio. A Pedro, Damián, están listos. Ya estoy inscrito. El relevo. El relevo, ahí está César Barata. Vamos a ver el bus por dentro. Este es el asiento del conductor. Este es el asiento de la primera y segunda persona. Este es el asiento de la tercera persona. Cuarta, quinta, sexta, séptima, octava. Y aquí está el tra, 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 tra. Aquí está el Axel, escribiendo su nombre por su seguridad. Para que me identifiquen si chocamos. Axel Anacondo. Ahí está el tío Chalo, repartiendo las colaciones. Y aquí están los cabros, los repulsinos Pío. Hola. Los hermanos. Miren ese rostro de ahí. Miren ese rostro de ahí. Miren ese rostro de ahí. Miren esa hueá. Asquerón. Miren ese rostro. Miren ese rostro. Miren ese rostro. Miren ese rostro. Mándale saludos a tu polola. A tu andante, lo que sea. O a todas las chiquillas. No tengo nada. Un saludo para toda la gente que nos sigue trans en cumbia. Para todos nuestros amigos. Para todas las chiquillas, hijitas pecas. Saludos, mamá. ¿Cómo se llama? Hola. No, al tío. Sale al tío del cacho, ya. Paula. Hola Ignacia. 2,70 era. Un besito. Ignacia, ¿cuánto? Rojas. ¿Cuánto? No. Este es el de el cabrón. ¡Pero vamos! ¡Vamos! 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 Camarita amiga 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 Camarita amiga